El gobernador Rafael Moreno Valle reiteró toda la disposición del gobierno y de los funcionarios para apoyar a los 217 presidentes municipales, porque el único compromiso es transformar a Puebla. Así lo dio a conocer durante la inauguración de los trabajos de rehabilitación y ampliación de cinco centros de salud en Tlachichuca. Porque el primer punto de contacto entre el ciudadano y los servicios de salud es el centro de salud y por ello me da mucho gusto el día de hoy que estemos inaugurando cinco centros de salud, el de Guadalupe Libertad, el de Ábalos, el de San Francisco Independencia, más conocido como San Francisco de Asís aquí en la zona, el de Paso Nacional y el de aquí de Quetzalapá. En total la inversión fue de 15 millones 318 mil pesos. Del total de la inversión, 12 millones 318 mil pesos fueron aportados por el gobierno del estado en la obra y equipamiento y 3 millones de pesos fueron aportados por el municipio. Además se entregó las llaves de dos ambulancias que representaron una inversión estatal de 2 millones 184 mil pesos. Bien, hay comunidades más pequeñas que no cuentan con centro de salud y por eso planteamos la necesidad de que contaran con ambulancias de traslado, ambulancias que les permitieran a las personas que iban en las comunidades más alejadas recibir la atención y poder ser trasladados hasta el centro de salud o al centro de salud de servicios ampliados o en su caso si se requiriera al hospital más cercano. Lo que hoy recibimos por parte del gobierno del estado y del gobierno municipal es una labor más de una persona que ha puesto en los ojos en este municipio, una persona que le tiene mucho cariño a Tlachichuca. Le quiero decir muchas gracias señor gobernador. A petición del alcalde se entregará en comodato el antiguo inmueble del centro de salud para adecuar un centro de rehabilitación. Una unidad básica de rehabilitación que sin duda es muy necesaria aquí en el municipio de Tlachichuca y quiero decirles que el compromiso es el siguiente. Hoy mismo regresando a Puebla le estaré girando instrucciones al secretario de finanzas para que le dé en comodato el inmueble al presidente. El presidente lo que tendría que hacer es hacer la adecuación en la obra y el gobierno del estado hace el equipamiento de la UBR para que pronto pueda estar al servicio de todos ustedes. Dentro del estado está preocupado por seguir el crecimiento de puntos muy importantes y medulares que nos duele a la sociedad como es la salud, la educación y el campo. Gracias señor gobernador por todo ese interés y permítame sumarme al esfuerzo que usted está haciendo para seguir siendo un gestor, un toque de puertas para seguir trabajando para las comunidades. Pero no solo eso, el mandatario se comprometió a seguir apoyando en tema de educación bajo el programa de Peso a Peso. Y le reitero al señor presidente municipal, Urubiel González, toda la disposición bajo la modalidad de Peso a Peso de poder invertir en las escuelas, no importa si es para una compostura menor, arreglo de los baños o construir una nueva aula o construir una nueva escuela. En cualquier proyecto educativo, cuente con el 50% de los recursos de parte del gobierno del estado. Y por último, entregó un vehículo recolector de residuos sólidos con una inversión de 487 mil pesos. Con imágenes de Vicente Velázquez, informó para Pola Noticias, Daniel Caro. Gracias.